Que se escuche potente ese sonido, de un grito unido, de una afición Canto al negro de un pueblo que reacciona, que ovaciona Con gran furor y que se oiga un solo sentimiento ¡Bajos! 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 ¡Vamos a ser un piacer en porque eres bueno! Vamos a ganar, una vez más, pensaremos la fe y pared ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Azul! ¡Azul! ¡Gracias! 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 Marcador, el primer pape del encuentro 1 por 1... ¡Ya mire! ¡Aquí tengo la medalla! Esta noche no es el único cueste, esta noche no es el único cueste. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cantamos! ¡Nuestra noche tenemos que ganar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!